Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del viaje de luna. Hoy nos vamos a conocer una de las cuevas más increíbles de Francia. Bienvenidos a Chauvet. Imagina que estás en el sur de Francia hace unos 36.000 años. Un grupo de humanos, nuestros antepasados lejanos, se adentran en una cueva oscura y húmeda. A la luz de las antorchas descubren algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la prehistoria. Las impresionantes pinturas rupestres de la cueva de Chauvet. Esta cueva permaneció oculta durante miles de años, hasta que en 1994 un grupo de espeleólogos lo descubrió por casualidad. Al entrar se encontraron con un tesoro sin precedentes. Cientos de pinturas y grabados de animales salvajes, caballos, bisontes, rinocerontes, leones e incluso felinos gigantes. Tienes distintas opciones para entrar en la réplica de la web. Puedes hacer una visita libre a través de una aplicación, visita guiada, una visita guiada con antorchas o una visita nocturna, lo que es una novedad este 2024. Nosotros, cuando fuimos a por las entradas, solo teníamos disponible la visita con antorcha. Así que era eso o nada. Y lo cogimos. Es importante saber que la visita se hace en francés, y los que no hablan el idioma les dan una audioguía, y les van explicando las cosas a través de esta. Pero ojo, porque el guía explica y alumbra unas cosas, pero a ti en la audioguía te lo explican en otro orden, y un poco más escueto, pese a que te dicen que es lo mismo. Aunque lo nuestro acababa antes de que aquel guía acabase la explicación. La visita está bien, pero vas muy rápido, y no te da tiempo a pararte a mirar nada. Además de que vas en un grupo de unos 20, y el espacio es reducido y claro, está oscura si solo iluminado por la antorcha del guía. Quizás nos toque volver para hacer la visita libre. En todo este gran parque donde han recreado la cueva, encontramos otros espacios como, por ejemplo, la Galería Oriñaciense. Es un museo interactivo para vivir plenamente un periodo clave de la humanidad, el primer asentamiento del Homo sapiens en Europa. Esta galería oriñaciense se puede explorar antes o después de visitar la cueva, para comprender mejor esta época paleolítica. La visita comienza en la sala de proyecciones, donde una película sumerge al visitante en una escena de la época oriñaciense. Al fondo podemos observar el pondar, los animales, la cueva y sus pinturas. Laカ�lee. La música. La música. La música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También vemos réplicas de cráneos y algunos objetos que se usaban. Ojo, porque estas pantallas interactivas no están en castellano. Lo podrás ver en francés y en inglés. Gracias por ver el video. 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 Animal es una experiencia inmersiva de luz y sonido en una gran sala de exposición. Un espectáculo mágico para tus sentidos que se desarrolla en un lenguaje universal. Una invitación a sumergirse en un enorme fresco que cobra vida e intensificado por una composición musical original. No te lo puedes perder. Un espectáculo mágico para tus sentidos que se desarrolla en un lenguaje universal. No te lo puedes perder. Un espectáculo mágico para tus sentidos. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Las pinturas de Chauvet son excepcionales por su calidad y estado de conservación. Los artistas prehistóricos utilizaron técnicas sofisticadas como la perspectiva y el sombreado para crear imágenes realistas y expresivas. Además, los pigmentos utilizados se han mantenido vivos durante miles de años, gracias al clima fresco y seco de la cueva. Desafortunadamente, debido a su extrema fragilidad y para preservar este tesoro prehistórico, la Cueva de Chauvet está cerrada al público. Sin embargo, no te preocupes, porque hay una réplica exacta de la cueva, llamada Caverna del Pont d'Arc, inaugurada en 2015, y que puedes visitar y maravillarte con las impresionantes pinturas rupestres, tal como lo hicieron nuestros antepasados hace miles de años. La Cueva de Chauvet se divide en diferentes camas, cada una con su propia temática. En la Sala de los Caballos podemos admirar una gran manada de esos animales, pintados con gran detalle. En la Sala de los Puntos encontramos miles de puntos rojos pintados sobre la roca, que algunos expertos creen que podrían ser un sistema de notación o quizás un mapa estelar. Además de animales, en Chauvet también encontramos representaciones de figuras humanas. Una de las más llamativas es la del Hombre León, una criatura mitad humano, mitad león, que algunos creen que podría ser un chamán o un espíritu protector. Aquí viene una curiosidad que te dejará boquiabir. Una de las pinturas más famosas de la cueva es la de un león. Pero a diferencia de los leones africanos que conocemos hoy, los leones de Chauvet no tienen meleno, porque son leones de las cavernas. Estos majestuosos felinos eran más grandes y mucho más peludo. Lo que hace que estas pinturas sean aún más impresionantes es su antigüedad. Gracias a la datación por cauduano XIV, los científicos han determinado que las pinturas de la cueva de Chauvet tienen alrededor de 36.000 años de antigüedad, lo que las convierte en las pinturas rupestres más antiguas conocidas hasta la fecha. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvides suscribirte y darle a la campana para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Para más información, visita nuestro blog, donde encontrarás guías para preparar tu próximo viaje. Por último, no te olvides de seguirnos en las redes sociales, donde publicamos contenido con tips y consejos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, viajeros! ¡Suscríbete al canal!